Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil. Saludos. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por estar a través de la radio, a través de los diferentes canales de sistema de YouTube, de Facebook también. De las redes sociales. Y todo el que tenga alcance a Martín Noticias y se conecte con la tertulia de las noticias como son. Sí, señor. Y bueno, nada, nuestro agradecimiento a aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, los que nos están escuchando a través de la radio. Gracias por la sintonía. Cada vez son más las personas que nos sintonizan a través de redes sociales. Y eso, la verdad, que nos llena de satisfacción. Muchísimas gracias. Y bueno, si quieren compartir el programa, háganlo. Ya se los dejo a decisión de ustedes, si lo entienden pertinente. Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy, amigo mío? El gobierno de Cuba admite que su ley de soberanía alimentaria no tiene resultados palpables. Oigan, eso, mire, ahí estaba Miguel Díaz Canel, Manuel Marrero, Salvador Valdés Mesa, Jorge Luis Tapia Fonseca, Yadel Pérez Brito. O sea, estaban todos los que mandan para decir que no se cumplió con el plan de alimentario. Pero bueno, dieron la cara. Qué remedio. Dieron la cara. No le da más, y como regañaron a los municipios. Bueno, de eso vamos a hablar después. Sí, señor. Y la gente, mientras tanto, erizada. Sí, sí, la gente estaba erizada cuando estaban hablando. Porque el agro está... Sí, se erizan los precios. El combustible está liberado. No se puede retener la menta mandamás de Guanabacoa. La nota la recogemos de 14 y medio. Y dice que no, porque las colas, ahora que hacen cola, y cuando llegues y que coges gasolina, ya no se puede reservar gasolina. Y bueno, de eso nos va a explicar. Usted hizo cola en Guanabacoa. ¿Quién no hizo cola en Cuba? Entonces esto no ha cambiado, que usted se fue hace 45 años. ¿Quién no hizo? No, no tanto, no tanto, no tanto. Un poquitico menos, un poquitico menos. Ay, la historia de Cuba. Estados Unidos amplía política contra vuelos charter a Nicaragua, que facilitan migración irregular desde Cuba y otros países. Sí, señor. Bueno, pues hoy vamos a discutir con estas noticias. Y mire, me erizo. Me erizo cuando voy a presentar a los invitados en el programa. Son de lujo los invitados. Sí, señor. Por eso me erizo. Estoy erizado, estoy erizado. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Está en La Habana. Y Pedro González Reynoso. Sí, señor. Pedro González Reynoso, escritor, periodista, independiente. Claro está, colaborador de varios medios de prensa independiente también. Tertuliano. Tertuliano de las noticias como son, junto con Reinaldo Escobar. Se encuentra en Caibarien. Así que, con este erizamiento que tengo, nada, desde La Habana y Caibarien, Tertuliano. Contrólese, por favor. Tertuliano. Las noticias como son. Yo me erizo, no sé, Pedro. Pero ya, contrólese. Pedro, saludos. Bueno, más motivos tengo para estar erizado, porque la temperatura aquí no ha subido de 13, 14. Ahora está siendo 20 grados, pero inusual para esta región central de Cuba. Y bueno, debe ser una secuela de estos altibajos que, en términos de, como dicen, de reacciones pilares o pilosas, el cuerpo humano está sucediendo a lo largo y ancho de la isla. Me imagino que también en La Habana a nuestro querido Reinaldo le están sucediendo escalofríos semejantes. Claro que sí. Y con problemas de caldero, más que todo. Reinaldo está erizado de pies a cabeza. Saludos, Reinaldo. Señor Escobar, ¿qué tal? Bueno, aquí, como decimos, está chifrando el mono. Y yo tengo una dificultad. A mí no se me nota cuando me erizo porque soy lampiño. Ah, mira, está bien. Siempre pone la nota. Vamos a las informaciones. Bueno, la nota la puso Manuel Marrero Cruz. Todos juntos. Sí, señor. Que admitió la ineficacia de la ley de soberanía alimentaria casi dos años después de su aprobación por la Asamblea Nacional. Según lo citó el periódico Trabajadores, al intervenir en la reunión de trabajo del sector de la agricultura, Marrero dijo que el ministerio encargado de ese renglón debe ejercer con autoridad sus funciones estatales, lo que constituyó una crítica al titular Idael Pérez Brito. De acuerdo a Diario de Cuba, el primer ministro llamó a hacer correcciones, entre estas mencionó, las que tienen que ver con la implementación de la ley de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional, cuyos resultados no se palpan aún. Y esa norma fue aprobada por la Asamblea en mayo de 2022. Mientras los cubanos hacían interminables colas para mal alimentarse y los precios de la comida exprimían sus bolsillos cuando faltan tres meses para que la ley cumpla dos años, la inflación en Cuba es aún mayor y la escasez de comida es más profunda. El gobierno continúa dependiendo de donaciones para garantizar algo de comida a la población. También Marrero, y aquí termino, advirtió a los productores cubanos que tienen tierra y ganado en usufructo, que no son los dueños y que esos recursos en realidad son del Estado. Mire, amigo mío, yo imprimí trabajadores y me tuve el trabajo de leer trabajadores. Merece usted un aplauso. Sí, sí, trabajo de trabajadores. Bueno, Manuel Marrero Cruz criticó con fuerza las principales distorsiones que urge corregir. O sea, acuérdese que estamos en el periodo de corregir distorsiones. Entonces él quiere corregir las distorsiones. Marrero Cruz le dijo a los cuadros, a los cuadros locales, le dijo que no se puede ser ingenuos ni triunfalistas. Oiga esto, oiga lo que Marrero le ha dicho a los cuadros, que no se puede ser ingenuos ni triunfalistas. Y bueno, nada, la política es dirigir a través de cuadros del partido o cuadros de la revolución, empresas o fincas privadas. Yo decía recientemente que esto es como un monstruo de varias cabezas. Usted no puede dirigir con cuadros del partido, con cuadros del gobierno al sector privado. No existe, pero bueno, ellos insisten. La ley de soberanía, Reynaldo Escobar, está ligada, pienso yo, al resto de los problemas estructurales económicos que atraviesa el país. Es una manera decente decirlo. Sí. Para no ofender los oídos susceptibles. Gracias. Pero mira, yo te voy a decir, discúlpeme que vaya un poquito más atrás. No, adelante. En el año 89, 90, por ahí, yo recuerdo que se hablaba del plan alimentario. El billete de 20 pesos que estaba en circulación, que tenía por delante a Camilo Sin Fuego, por detrás tenía un guajiro con un racimo de plátano y debajo decía plan alimentario. Cuando reimprimieron ese billete, dejaron al guajiro ahí, pero ya no le pusieron plan alimentario, le pusieron otra zaracena. Y yo me acuerdo que por esos días, quien entonces todavía era amigo mío, el señor Alexis Tireana, o el presidente del ICAE, vino lo más entusiasmado un día a mi casa para decirme, coño, Reynaldo, ahora con el plan alimentario tú verás que todos estos problemas se van a resolver. Y el plan alimentario consistía en el plátano microbey, 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 microbey. Que cuando se echaba en la sartén aquel plátano, se empezaba a salpicar por la cantidad de agua que tenía. Y ya nadie se acuerda del plan alimentario. Como algún día tampoco nadie se acuerda de esta ley de la soberanía alimentaria. Porque los títulos, los nombres, todo eso dice Marrero que no se puede ser triunfalista, pero tampoco se puede ser voluntarista. Y esto es una idea como mágica, ¿no? De que ponen un título, ponen una cosa, hacen una especie de carta a los reyes magos, vamos a hacerlo así, necesitamos esto. Y creen que con eso se va a resolver el problema. Es el ejemplo que siempre pongo en la época en la que Machado Ventura, siempre que comenzaba la zafra azucarera, decía, esta zafra va a ser más eficiente, y esa zafra es la peor que la anterior. Es decir, no basta con que se hagan leyes, una ley para la soberanía alimentaria. Es un absurdo. La soberanía alimentaria de un país la gana con trabajo, con libertad de producción, con ingenio, con lo que se gana la soberanía alimentaria. Que por otra parte, es discutible que sea necesario tener una soberanía alimentaria. Porque, en definitiva, el comercio existe para, es un elemento contra la autarquía. Es decir, tú no puedes pretender que un país a sí mismo se sostenga por sí solo, sin necesidad de comerse con nosotros. Y entonces, ¿qué sentido tiene eso? Y además, para colmo, quieren llevar esa soberanía alimentaria a nivel local, a nivel municipal. Y decir que, bueno, pues el municipio tal tiene que resolver la comida de la gente de su municipio con lo que se produzca en el municipio. Y entonces, es absurdo, porque ¿qué produce el municipio plaza, no? No tiene sentido. Y así, yo creo que es un fracaso más de la larga lista. Y ahora, los funcionarios del Estado, pues, simulan que se acaban de enterar de que eso no funciona y de que hay que hacer correcciones. ¿No se trata de hacer correcciones? No se puede corregir lo incorregible. No, bueno, están todo el tiempo corrigiendo, ¿no? Las cosas que no salen bien. ¿En qué sentido de la palabra? En el de corregir, de correccionar algo, de arreglar algo, en ese sentido. Sí, no, porque quizás tiene otro sentido. Ah, no, 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 por Dios, no, no, por Dios, no. Estoy hablando en el sentido de arreglar las cosas. Y ahora, bueno, Manuel Marrero también ha dicho, en ese sentido, que todos los municipios, todos los consejos populares, tienen que tener un organopónico. Porque así es como, bueno, lo ha dicho, quitan trabajadores. Cada consejo popular tiene que tener un organopónico. Al calor del fomento. Disculpe que te ruego un segundo, un segundo, por favor. Los organopónicos, que son una bonita idea, tienen el defecto de que el agua que utilizan es el agua que viene ya supuestamente potable para la población. Como no en la agricultura, que es una presa destinada para el agua de la agricultura. Aquí los organopónicos se tragan el agua, que es para que la gente friegue, tome agua y se bañe. Bueno. Vamos con Pedro. Vamos con Pedro González Ríos. Pedro, adelante. Pedro, adelante. Hay un eslogan que, no por repetido, resulta cacofónico. Es que todo cubano debe saber tirar y tirar bien, como decía la SEMI, la Sociedad de Educación Patriótico Militar. De consignas se ha formado este gobierno, o este desgobierno, ya no sé cómo llamarlo, para no ser ofensivo. Y yo me iría un poquito más atrás en el tiempo de lo que se ha ido, Reinaldo. Me iría a los procesos de rectificación de errores y tendencias negativas del difunto comandante, cuando pretendió, en aquellos previos de los congresos de partidos, intentar dar una imagen de revisionismo para tratar de enmendar lo mal hecho por ellos mismos. Entonces, las sorpresas que estas reuniones aportan, presuntas sorpresas, por supuesto, para un pueblo que está harto de las reiteraciones, de las poses, de los maniqueos, las puestas en escena, que todas las veces ensaya y recontraensaya para intentar disuadir, hacer creer que se está haciendo algo y que existe un mañana mejor, pues es cancino. No puede rodar un país que está sustentado sobre cuadros. Debería estar sustentado sobre ruedas. Los cuadros no giran. Es imposible avanzar sosteniendo la estructura en cuadros. Está todo dicho ahí, creo yo. Qué buena metáfora esa. Un país no puede rodar con cuadros, dirigido por cuadros. Tiene que tener ruedas, no cuadros. Y lo que pasa, Pedro, y pasamos ya a la próxima nota, es que ¿quién responde por la situación alimentaria que hay en el país? Los municipios. Le han pasado la bola a los municipios. ¿Usted cree que su municipio está dispuesto a enfrentar eso? Vamos a preguntarle a Liborio para resucitar muertos ilustres. Seguimos. Bueno, las reglas del juego han cambiado en los servicentros de Guanabacoa, en La Habana. Parece que después que usted se fue, esto cambió. Esther Pérez Trujillo, la encargada de la cola, por orden del gobierno local, en las gasolineras del Corral Falso y Los Paraguas, ha informado a sus clientes de dos nuevos mandamientos de arriba. De arriba no se guardará la gasolina de quienes no lleguen en el turno que les toca y si alguien que no está inscrito en la lista llega al servicentro, tendrá la posibilidad de repostar. Lo publica así, 14 y medio, y el resto yo creo que está renaldo, ¿no? Solamente le quiero decir a los oyentes que no son de Guanabacoa o no conocen Guanabacoa, que la calle Corral Falso es la calle principal de Guanabacoa, la atraviesa completa. Va desde el cementerio de los judíos hasta el intermitente de la Vía Blanca que se entra a Regla, al municipio de Regla. Nada más que esa aclaración para que sepan la importancia de la calle Corral Falso. Reynaldo, la nota es de ustedes. En la calle Corral Falso, que es donde está una de las gasolineras bajo servicentro, que está bajo el control de la implacable Esther. Pero bueno, como decía, como una vez dijo alguien sobre otra persona, en el pueblo hay muchas Esther. Y esta situación de una persona a la que de pronto se le da la potestad de controlar cosas tan sensibles como si tienes o no tienes derecho a consumir en un lugar, cuándo debes ir, cuántas veces puedes repetir. Esto realmente es alucinante, ¿no? No solamente ocurre en los servicentros, en las tiendas estas donde otra hora fueron shopping y que ahora se venden productos en moneda nacional, que se venden los paquetes estos que venden. Hay colas organizadas por personas que son profesionales de organizar colas. Aquí, muy cerca de nuestra casa, hay un señor que es un exfiscal y está jubilado ya y le dieron la tarea de organizar la cola. Y todo el mundo lo trata de fiscal. Mire, fiscal, el problema es que yo marqué a la población. Es una cosa tan cómica. Ver a una población sedienta de consumir, dirigirse al señor este como si, como con la autoridad con la que se dirige alguien, un fiscal, ¿no? Porque sí, el fiscal, en este momento es el que cuida la cola, ¿no? Y lo tratan así de fiscal. Y esa autoridad falsa por completo, lo único que hace es decir, está pensada o, digamos yo, planificada para viabilizar el consumo, para que no se distorsione, para que no vengan los revendedores, para que no haya alguien que se atreva a violar lo establecido, ¿no? Pero realmente, yo realmente he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en varios comercios en distintos lugares del mundo. Y yo nunca he visto a nadie que esté ocupándose de eso. Al contrario, en todo caso hay un señor en la puerta que te invita a pasar y a consumir y compra lo que usted quiera, ¿no? Pero alguien que esté destinado hasta con un salario para verificar que no se consuma más de lo debido y que se consuma en el momento adecuado y en el orden que le corresponde, eso es surrealista. Bueno, y como dice, la Coupé no es propiedad de nadie, tampoco mía. Así que, o sea, yo no sé de quién es propiedad la Coupé. Vamos a pasar a Pedro allá que hay varias. No sé si hay coleros profesionales allá, Pedro, o mejor dicho, controladores de cola. Eso es otra cosa. Profesionales. Eso es calidad. Absolutamente. Aquí se sucede algo que me gusta en este momento tener la ocasión de hacer público y es que los pequeños municipios, o sea, los municipios como el mío, que solían ser ciudades antes de la revolución y que fueron degradando hasta llegar a convertirse en un poblado, a pesar de tener como cárdenas la cercanía de un callarío turístico que podría darle cierta importancia, está creciendo de forma habitacional con las construcciones que se hacen y igualmente se están importando vehículos incluso por personas con dinero. Aquí hay gente con muchísimo dinero, sobre todo los que han hecho una fortuna a costa de estas instituciones. El servicio principal de este pueblo está repleto de combustible, pero aquí no se vende combustible de forma liberada. El combustible aquí está regulado por la Asamblea del Poder Popular, que le entrega a los médicos 20 litros semanales y a los que están de paso con un carro rentado por turismo tienen que moverse hasta el kilómetro 259 de la autopista y le tienen una asignación muy pequeña también de 20 litros diarios si los pagan en divinos. Desde que se dio la orden, que debía haberse empezado a ejecutar a principios de este mes sobre la venta a través de la tarjeta famosa, la clásica que tanto hablamos aquí, ha quedado congelado a la venta de combustible en el municipio. Yo escucho a algunos boteros de Poca Monta, estos que tengo por aquí, que se dedican a mandar viajesitos hasta Santa Clara, al aeropuerto, a buscar cubanoamericanos, etc. Su frustración porque no pueden conseguir el combustible si no lo pagan por lo menos a 400 pesos el litro en este momento, porque allí no hay venta de combustible para particulares, que no es el caso de La Habana, y ustedes saben cuáles son las razones que subyacen para tener una venta liberada en esas ciudades donde la gente se tira para la calle y por donde también existe una concentración mayor de vehículos, por supuesto. Es que la movilidad aquí se reduce a los bicicaxis, a los coches de caballo, y aquí hay muy pocas personas que pueden darse el lujo de moverse comprando combustible de forma liberada. Eso quería decir, porque esto es un añadido para notas dentro del país, o sea, la Cuba intestina, la Cuba profunda, que no se parece en nada a la vitrina capitalina. Increíble, es así, así como funciona Cuba. Estás escuchando las noticias como son. Bueno, Estados Unidos anunció la ampliación de una política de restricción de visas contra los responsables de operaciones de transporte que facilitan la migración irregular, incluidos los propietarios de compañías de vuelos charter que operan rutas entre Cuba y Nicaragua. La nueva política es implementada por el Departamento de Estado bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad y está dirigida a los propietarios ejecutivos, altos funcionarios de compañías de vuelos charter y de transporte terrestre y marítimo que brindan estos servicios. La nueva política ampli y reemplaza la política Nicaragua 3C en vuelos charter emitida en noviembre de 2023, dijo un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. El vocero subrayó que la política apunta a operaciones de transporte que se aprovechan de migrantes vulnerables y facilitan la migración irregular en todo el mundo y hacia Estados Unidos. Sí, señor. Bueno, pues nada, los charter a Nicaragua, los dueños de esas compañías, los pilotos, me imagino que todo lo que tenga que ver con el transportar a las personas van a tener problemas para entrar a Estados Unidos. Parece que la resolución anterior no ha dado resultados. Parece. Que están ampliando esto. Exactamente. Reinaldo. Bueno, sé que hay poco tiempo, pero me parece que realmente esto es una medida tardía, porque hace muchísimo rato que está pasando esto, ¿no? Y ahora Nicaragua se ha convertido hace mucho tiempo ya en un puente de interpaso ilegal de personas hacia Estados Unidos. Claro, yo creo que ningún país puede tener el perjuicio de que el que llegue al aeropuerto viene para migrar a otro país, ¿no? Es decir, no puede ser una violación del derecho de pasajero de alguna manera que se le impida a alguien en venir si no tienen los cubanos no necesitan visa para ir a Nicaragua. Pero todo el mundo sabe que ningún cubano está interesado en viajar a Nicaragua, como decía, de turismo por los volcanes y cosas que se parezcan y es un artificio para favorecer la migración ilegal a Estados Unidos. Tienen la intención, uno, de ganar el dinero que ganan con los pasajes que son bastante caros y otro, pues, molestar al vecino del norte. Hay algunas empresas de aviación que ahora no tengo su nombre en la mente, pero bueno, que hacen estos vuelos, por ejemplo, Habana, México, Nicaragua, ¿no? Y cuando el avión aterriza en México, las azafatas le dicen a los pasajeros, los que no tengan una visa para poner sus pies aquí en México, se tienen que quedar dentro del avión. Esto tiene que ir volar hasta donde ustedes sacaron en Nicaragua. Y se hace así, es muy común que se haga ese tipo de cosas. Ahora, los vuelos charter es otra cosa, los vuelos charter ya es casi, casi que como lancheros, ¿no? Así que yo creo que Estados Unidos está en la obligación de tomar esa medida. Claro, fíjate, si esto es algo que lleva mucho tiempo, que ya tienen los chistes, ¿no? Y ya le habían puesto a esos vuelos vulcana de aviación, en vez de cubana de aviación, le habían puesto vulcana de aviación. Y es cierto, el cubano hace chistes de todo y esto ya estaba, todo el mundo lo sabía, ¿no? Pedro. Vamos a cerrar contigo, Pedro. No solo Estados Unidos debería meterte en este potaje, como decimos los cubanos, cuando de algún embrollo se trata, sino también las policías de los países que a lo largo del recorrido desde Nicaragua hasta la frontera sur de Estados Unidos tienen que ver con todos estos coyotes, muchos de ellos empleados por el gobierno. Los conozco personalmente, algunos vienen incluso de regreso a Cuba, son personas que el gobierno contrató luego que esta funcionaria del Ministerio de Turismo declaró la avidez que los cubanos sentíamos por las montañas y los paisajes volcánicos de Nicaragua y todo el mundo quería ir, porque esto fue una noticia tan ridícula como esta reunión del Parlamento para acusar una ley que no se cumple cuando debían ser todos enjuiciados por los incumplimientos a los que sí someten a la población cuando transgrede alguno de los acápices en las leyes por ello firmadas. Entonces, yo creo que estas policías de todos los países que son cómplices y el gobierno norteamericano que hace muy bien con la revisión de estos vuelos charter y de la acusación que le puede imputar a sus propietarios con sus frutos y por extorsión además de explotación continua, deberían velar por los coyotes que son los que vidabilizan incluso, ya saben, los cuales han sido las consecuencias le han costado la vida a muchas personas no solo en la selva del Darién sino en las carreteras panamericanas que desde Nicaragua hasta el sur de los Estados Unidos a través de México llevan a todas estas personas en ascuas muchas de ellas a conseguir no el sueño americano sino la muerte pre-norteamericana. Nicaragua solo exige a los cubanos un pasaporte en regla, un pasaje ida y regreso y la prueba de una reserva de hotel o dirección teléfono de persona que lo hospedará y llenar el formulario claro, el formulario para ingresar al país. Eso está evidente. No es tan difícil. Hombre, no es lo más fácil del mundo. Gracias Pedro González Reynoso, gracias Reynaldo Escobar por acompañarnos en esta tertulia de las noticias como son. Reynaldo Escobar